Ahora, el problema de la unicidad... Yo vengo diciéndoles que... Este es un libro de la puta madre. El ser humano por naturaleza es egoísta, somos egoístas, es nuestra naturaleza. Ahora bien, aquí hay un tema complicado, yo propongo que... Siempre he propuesto que el ser humano tendría que ser más solidario con el resto de la humanidad, con el ego, ¿ok? Entonces, no lo somos, y al no serlo, desarrollamos una unicidad un tanto más conspicua, se diría, ¿ok? Porque entonces resalta más. Al resaltar más, ¿ok? Nos volvemos más egoístas, más ambiciosos. En inglés se dice Results Oriented. Siempre apuntando a los resultados, que quiere decir que nos volvemos demasiado objetivos y no permitimos que nada se nos entrometa en el camino, ¿ok? Ahora bien, Dios, Dios es el que habría cometido el primer error. Pero si Dios cometería el primer error, Dios es un error en todo caso, porque Él siempre estuvo. I am who I am, yo soy el que soy. Cuando le preguntaron, ¿cómo te llamas? Él respondió, yo soy el que soy, ¿ok? ¿De qué le entiende? Bueno, a partir de ahí nace la unicidad, yo soy el que soy. Si Dios mismo dice, yo soy el que soy, quiere decir que la unicidad tiene una validez etimológica, ¿ok? Y ahí se desarrolla su carácter ontológico, por supuesto, ¿no? Porque el punto de partida de nuestra unicidad, el punto de partida de nuestra unicidad, tiene un grado de confiabilidad extremo al haber sido fundado por el mismo creador del universo. Entonces, ¿cuál es el problema? La cultura hindú, que yo no conozco mucho en realidad, no les voy a mentir, pero conozco ciertos atijos de la cultura hindú, ¿ok? Es muy poco lo que conozco porque yo no me meto en ese tipo de lectura, ¿ok? esa literatura me es completamente ajena, no es que no voy a decir no me interesa de una manera grosera pero no tiene nada que ver con mi estilo de vida, mi forma de vida, mis creencias, mis principios, mi ética y mis valores sin embargo postula lo siguiente, escúcheme porque esta parte es muy importante la cultura hindú postularía que todos somos uno unidos al universo, todos somos parte del universo, es decir, todos somos parte de los pececitos, de los insectos de las plantas, de los otros seres humanos, de los animales, llámese un chanchito, una vaca, un asnito o cosas por el estilo entonces todos seríamos uno, una hoja todavía prendida a la rama y la rama prendida al tronco llena de vida sería parte de nosotros también, el sol sería parte de nosotros además porque el universo lo comprende todo, el mar, la arena, el océano y cosas por el estilo entonces son puntos muy importantes a considerar en lo que respecta a la unicidad ahora bien, ¿cuál es el tema? que yo me opongo, yo me opongo a ese criterio de unicidad en el que se postularía que todos somos uno solo que todos somos una misma persona que todos somos una entelequia, que todos somos una unidad que todos somos un pasado, un presente y un futuro yo me opongo, me opongo de manera elocuente ahora bien, tengo que hacer hincapié en un tema muy importante yo siempre he manifestado que nuestra unicidad nuestra unicidad, nos determina como personas la unicidad es lo que te determina como persona pero ¿cuál es el problema? que al determinarte como persona te aleja del otro porque restringe la aproximación que tienes al otro al tú perseguir tus propios objetivos cuando tú persigues tus propios objetivos lo que estás haciendo es alejarte del otro porque estás buscando resolver tus propios problemas la unicidad, el Dasein de Martin Heidegger ¿ok? tiene características propias porque tú como ser humano único irrevocable, irrefutable e intransferible eres la única persona que puede responder por tus características nadie puede responder por tus características tus características desencadenan en conductas estas conductas desencadenan en consecuencias las consecuencias son las que dan cuenta de tu unicidad tú eres la persona que eres producto de los frutos que produces para bien o para mal lo voy a volver a repetir tú eres producto de los frutos que produces para bien o para mal entonces nuestra unicidad como seres humanos nos diferencia del resto de la humanidad de los 7.7 7.8 billones de habitantes los seres humanos andan diciendo por ahí que habría gente en otros planetas no sé yo tendría que dialogar con uno de ellos y a partir de ahí cambiaría mi opinión ¿ok? pero por el momento ninguno se ha aparecido no quiero cruzar luz roja mierda el tema es que si no me demoro más luz verde tenía razón vamos a darle vamos a darle pasa loco pasa de una vez vamos esa es la luz verde anyway ahora bien ¿por qué a mí me llama la atención todo este tema de la unicidad? me llama la atención por una razón muy simple porque el ser humano es muy egoísta y al ser muy egoísta es muy tacaño y al ser tacaño es muy ambicioso la tacañez ¿ok? siempre pega la orilla de la ambición ¿ok? cuando hablamos de un tacaño estamos hablando de una persona ambiciosa ¿por qué? porque se quiere comer toda la torta ¿ok? la torta la torta son los bienes la torta es la producción la torta es el remanente la torta ¿ok? es la fracción que te toca para que tú resuelvas tus problemas inmediatos y además disfrutes ¿ok? la torta no es para todos ¿ok? la torta no es para todos al no ser para todos lo que aparece primero es tu unicidad ¿cuál es tu unicidad? lo que te diferencia de los otros por eso existen personas que sobresalen más que los demás personas que fracasan más que los demás personas que se convierten en mediocres el mediocre es definido de acuerdo de acuerdo a su contexto ¿ok? el éxito el fracaso y la mediocridad siempre están definidos de acuerdo al contexto en el que uno se haya desarrollado y en este caso estamos hablando de la polis la polis es un concepto griego voy terminando el video a propósito de la unicidad un día largo loco un día muy largo vamos terminando el video vamos subiendo a ver si de repente les puedo vamos a ver entonces ahí tengo la Ford Ranger esta esta estacionada el Mustang que cosa curiosa yo vendía los Mustang este está bonito el último Mustang está muy loco me encanta está muy bonito pero yo no podría conducir un sedán me parece un sedán me parece un auto muy no sé una cosa muy simple a mi me gustan los pick-up tracks vamos vamos entonces lo que están escuchando no es inteligencia no es capacidad es sabiduría la sabiduría la sabiduría la sabiduría es un concepto que viene de la lectura de la Biblia cuando lees la Biblia logras encontrarte cara a cara con la sabiduría la sabiduría es un regalo de Dios la sabiduría siempre es un regalo de Dios por favor que eso quede claro cuando yo les hablo de todas estas cosas de una manera tan natural como regresar todo el trabajo quiere decir que les estoy hablando de términos de sabiduría y la sabiduría viene miren que bonito esto ahí está South Beach miren se los tiro por ahí los tiro por ahí y ese es el puerto el puerto de Miami ahí al fondo está el puerto de Miami miren que bonito ese es el puerto de Miami eso que ven ahí la sabiduría viene de Dios es un regalo de Dios yo soy Miguel del Mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones los dejo y Dios les bendiga